Y como os decíamos, hoy queríamos detenernos para hablar del Valencia Club de Fútbol Femenino. Hemos quedado con una de nuestras jugadoras, con Cristina Cubedo. Hola Cube, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Continúa la preparación del equipo para la temporada que arranca en septiembre. Sí, ya llevamos tres semanitas entrenando y la verdad que ya se notan. Y nada, con mucha ilusión. Bueno, ¿cómo están siendo esas primeras semanas de trabajo? Había ganas ya, ¿no? Supongo también, después de todo lo que ha ocurrido con el parón del fútbol, el coronavirus, el hecho de hoy no poder finalizar la temporada. Al final, vosotras como jugadoras lo que queríais era volver a trabajar, estar con las compañeras, disfrutar de lo que os gusta que es el fútbol, vaya, en definitiva. Sí, sí, total. Me acuerdo el primer día que llegamos que fue como, hola, un campo, un balón. ¿Qué es esto? ¿Qué raro? No, pero la verdad que muchísimas ganas teníamos de empezar ya a entrenar, a hacer lo que nos gusta y prepararnos para empezar una nueva temporada muy ilusionante. Lo dicho, nueva temporada, nuevos retos, nuevas ilusiones, como bien comentabas. Sí, ha llegado gente nueva, se ha ido mucha gente. Tenemos que formar ahora un nuevo equipo, pero la verdad que lo que estoy viendo en las últimas tres semanas es muy, muy positivo. Estamos creando un buen grupo y yo creo que se pueden hacer grandes cosas. Es el punto de partida, ¿verdad? Hacia el cual encaminar la temporada, generar una buena base, como bien decías, con muchas novedades, con muchos cambios, con la salida de jugadoras, también con la incorporación de un número importante de nuevas compañeras para sumar al proyecto de la 2021. Sí, exacto. Como tú dices, ha venido mucha gente, pero sí que es cierto que tenemos tiempo de sobra. Al final, no sé si eran siete semanas de pretemporada, que eso es tiempo de sobra para conocernos y adaptarnos perfectamente para el 5 de septiembre, darlo todo y buscar los tres puntos. ¿Cuáles son las primeras sensaciones con las nuevas compañeras? Tú eres joven, pero veterana, entre comillas, entiéndeme lo que te digo, porque al final, pues con todos los cambios, las que ya lleváis unos años en el equipo, tú eres una de ellas. Sí, sí, la verdad que con cuatro años y ser veterana ya, eso ya es importante. Bueno, la verdad que todas las que han llegado se han adaptado muy bien. Quizás ahora acaban de llegar todos Shannon y Kerli y tal, y la verdad que muy bien. Yo creo que han venido con mucha ilusión, con ganas de decir que el Valencia está aquí, vamos a dar guerra, y a la ilusión que además ya llevamos las veteranas, las que estábamos el año pasado con esas ganas de reivindicarnos y de decir lo que pasó el año pasado, fue un lapsus, se está creando algo muy bonito. Creo que es muy ilusionante y que vamos a dar guerra. Es una mezcla un poco entre juventud, hambre y también experiencia y futbolistas internacionales que llegan al Valencia. Sí, sí, yo quiero ver cuál es el equipo más joven de la Liga, pero igual estamos por ahí, porque la verdad que prácticamente rondamos los 20 años todas y eso, pero no, también está Carrito, hay mucha más gente que hay que le da experiencia y edad al equipo y que van a hacer que tiremos para adelante. ¿Cuál es el mensaje del míster, de Vargas, hacia el grupo, hacia la plantilla, un poco pensando en de dónde venía este equipo y cómo se quiere afrontar sobre todo esta temporada? Tú lo decías, dar guerra, demostrar que este equipo es ambicioso y que quiere poner al Valencia donde toca. Al final lo acabas de decir tú, olvidar el pasado pero aprender de los errores y mirar hacia adelante, estar juntitas, creer todas en lo que estamos preparando esta pretemporada, creer en el equipo, en las jugadoras y darlo todo para que llegue el primer partido, que las cosas salgan y darle continuidad a esa dinámica, con confianza y con calma. Además de Vargas, también como segunda entrenadora del equipo, una vieja conocida por todos, vuelve a casa Andrea Esteban. Supongo que también es importante ese vínculo, cuerpo técnico, plantilla, todos ir de la mano hacia el mismo camino y Andrea es una persona que ha jugado en el Valencia, que sabe lo que es el club y que también os conoce a vosotras. Sí, creo que es un privilegio que una jugadora que ha dado tanto al fútbol femenino ahora te está entrenando y es lo que tú dices, es como un nexo entre jugadoras, cuerpo técnico y que nos va a enseñar un montón, la verdad. Te preguntaba antes cómo están siendo estas primeras semanas, la pretemporada al final es acumular trabajo para luego poder plasmar sobre el terreno de juego a lo largo de la temporada lo que es la idea de este equipo. ¿Por dónde crees que pueden pasar los puntos fuertes de este Valencia de cara al próximo curso? Pues yo creo que estamos creando una solidez defensiva muy buena, o sea, queremos ser sólidas defensivamente para a partir de ahí atacar, atacar, atacar y atacar. Profundidad, intentar meter lo máximo de goles posibles, pero partiendo desde una solidez defensiva. Bueno, lógicamente se refuerza el Valencia, también el resto de rivales. Vamos ante una primera Iberdrola de 18 equipos, ahora la situación del coronavirus son dos más que añadir. Y bueno, pues una temporada distinta porque vamos a ver también cómo evoluciona la situación a nivel mundial por el coronavirus, pero sobre todo con ganas de trabajo y de demostrar que Valencia quiere luchar por objetivos ambiciosos. Sí, está claro que la pandemia sigue y estamos un poquito a expensas de ver si hay algún rebrote, si nos cerrarán, si no. Como no lo sabemos, vivimos día a día y intentamos prepararnos para lo que sí que sabemos, que es que empezamos el 5 de septiembre de momento. Entonces, tú lo has dicho, una temporada nueva, 18 equipos, va a ser mucho más difícil la Liga, la verdad. Todos los equipos, como bien dices, se han reforzado, pero nosotras también. Y tenemos que confiar en que lo que nosotros hemos hecho, lo hemos hecho bien para que vayamos hacia arriba, nos mantengamos arriba. Y con ello, al final, pues retomar esa senda. Decías antes, tenía muchas ganas de volver a la ciudad deportiva, de pisar un campo de fútbol, de entrenar, de estar con las compañeras. Supongo que también, por ende, es lo mismo poder disfrutar de un partido, aunque sea un amistoso, ¿verdad? Eso ya vendrá, también. Sí, eso ya vendrá. Teníamos mucho planificado, pero con todo esto de que no se pueden hacer, que hay que pedir permiso, PCR, pues aún no sabemos muy bien cuándo vamos a tener el primer partido de pretemporada, pero sí que están pensando cositas con otros clubes y tal, y yo creo que dentro de nada empezamos ya con el primer partido. Así que con muchas ganas de volver a jugar un partido, ¿no? De esa presión. El competir. Al final, a una jugadora lo que le gusta es competir y sentir también esa presión, que es un aliciente muy positivo. Decía, con ganas vosotras de jugar, de competir, y también con ganas la afición de poder ver cómo se retoma la liga y poder... Vamos a ver hasta qué punto, parece que de momento no volver a escucharles, pero sí ver que el Valencia femenino compite. La afición también está con ganas de veros y sobre todo este nuevo proyecto. Sí, tenemos muchas ganas en parte de que la afición, o sea, de devolverle la afición, lo que ella dio por nosotros el año pasado, bueno, y todos los años restantes, pero sobre todo el año pasado nunca nos dejó de lado y tenemos ganas de decir, hey, que estamos aquí, vamos a hacerlo bien por vosotros y vamos a disfrutar. Pues con ese objetivo hay que seguir trabajando. De momento entrenando en la ciudad de Esportiva de Paterna, como veis haciendo desde hace tres semanas, cuando se pueda disputar un compromiso amistoso y sobre todo llegar de la mejor forma posible a ese inicio de temporada, de la primera Iberdrola en el mes de septiembre, y ver que también tenemos ganas nosotros, a nuestro femenino, a nuestro equipo, al Valencia, disputar esos compromisos y afrontar una nueva temporada. Diferente, pero ilusionante y así debe ser. Que trasladale toda la suerte del mundo y la mejor de las preparaciones a las compañeras, veterana, entre comillas. Sobre todo, pues eso, que estéis al 100% y que sigáis con ese trabajo que luego ha dado resultado a lo largo de la temporada, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Te prometo que lo haré. Un fuerte abrazo, Cris. Igualmente. Gracias. Gracias.